hola bellas preciosas bienvenidas a mi canal nuevo en mi canal suscríbete por favor para que siempre estés de aquí que amigo el día de hoy lo que traigo es una colaboración muy diferente con mi querida amiga así que vamos a presentar tela si aún no la conoces hola corazones mi nombre es pati del canal belleza con tur y te invito a que vayas a ver este luz de maquillaje después de que hayas visto el vídeo de mi amiguita damaris mil gracias por vernos bye ya que conociste a mi bella amiga te invito a que luego de que veas mi videito te pases por su canal el enlace va a estar en la caja de descripción que ella tiene de todo un poco en su canal me encanta porque es muy versátil tiene de todo un poco te va a encantar así que te invito a que la apoyes que te suscribas a su canal y que la sigas en redes sociales el día de hoy nos inspiramos en un maquillaje digamos ochentero o algo así así que hay que cambiar la rutina para no estar las aburriendo en el canal algo diferente es que hay de todo para inspirarnos para recordar esos tiempos o esas épocas aunque no las hayas vivido o no la haya vivido pues si me encantó me encantó esta idea así que aquí les dejo el paso a paso recuerda que son ideas no tienes que usar utilizar los mismos productos este maquillaje es un poco más diferente por el tipo de época en que supuestamente fue el maquillaje o como usaban el maquillaje pero a mí me encantó la idea algo diferente así que sin nada muchas gracias se me cuidan besotes y bendiciones vamos al paso a paso y bueno queridos amigas comenzamos con nuestras cejas vamos a darle un look diferente a nuestras cejas de lo que estás acostumbrado a ver vamos a hacer otra cosita vamos a transformar nuestras cejas a tratar de hacerlas como se usaba para esos tiempos más gruesas muy naturales y bonitas vamos a tratar de hacerlas o recrearlas así que las dejo que sigan viendo este tutorial besos estaré aplicando un primer de ojos sobre base y una base blanca estaré utilizando esta paleta de bisú voy a utilizar los cuatro colores utilizaré este color como color de transición para que difumine mejor las sombras y Gracias por ver el video. Para este color y el amarillo otra vez para dar ese efecto luminoso pero a la vez amarillo que se veía en esas épocas o en esos tiempos como iluminador en el hueso arco de la ceja. Aquí iluminaré un poquitito nada más nuestro lagrimal. Luego voy a aplicar una base blanca debajo de mis pestañas inferiores y aplicaré el color azul y el color rosado nuevamente. Música O el look de todas formas en esos tiempos el delineador era diferente. Música 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 Para recordar esos labios rosados, satinados o pálidos aplicaremos y combinaré estos dos labiales. Música Listo, maquillaje terminado y completo. Gracias por estar aquí. Espero que te haya gustado este videito. Te pido que lo compartas, que me regales tu like y que por favor comentes. Y luego vayas a visitar el canal de mi querida amiga para que disfrutes de su tutorial. Muchos besos, muchas gracias por su apoyo. Que Dios me las bendiga. Música 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 Música